Nicolás Coton, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Cero Alás. Hola Nico, ¿estás ahí? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Pero muy bien, muy bien. El gusto de saludarte y por supuesto agradecerte el tiempo porque sé que estás cargadísimo de trabajo, sos una persona con una alta demanda laboral. Por suerte, ¿no? Que no es detalle menor en estos tiempos. La verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, en ese sentido uno puede leer un montón, sobre todo lo que viene haciendo en este tiempo de trabajo, de laburo extenso. Y afortunadamente podemos decir exitoso en lo que hace un virtuoso. Pero me gusta mucho la versatilidad que tiene Nico. Y quiero arrancar por ahí porque, bueno, bienvenido a Bortelix Santa Rosa. Estás al aire para todos, Santa Rosa, la provincia de La Pampa. Y también obviamente este material se ve reflejado en todos lados porque rebota en streaming en todos lados de parte del mundo. Pero más que nada preguntarte porque sos alguien que disfruta muchísimo esto de poder darle a tu trabajo una mirada y también, por supuesto, proyectarte a través de la música que haces y la que le pones no solo a series sino también a la mejora de los trabajos de distintos artistas. Pero para no centralizarnos solamente en lo que ha sido este último episodio que te ha tenido como protagonista y que obviamente estás dirigiendo tanto en la serie de Netflix como en la que va a salir por HBO, contanos a nosotros para conocerte mejor. Venís trabajando hace muchísimo, sos compositor, sos productor musical y dentro de tu tarea diaria me gustaría saber cuáles son las pasiones que te corren a vos como ingeniero. ¿Sos ingeniero, verdad? Sí, bueno, un poco de todo. Principalmente soy productor musical. Arranqué desde muy chico tocando la batería y después me fui mutando como para este rol de productor que fue un poco, nada, accidentalmente, ¿no? Porque nunca lo busqué, nunca dije, che, voy a ser productor, sino que el camino de la vida me fue llevando. Y bueno, también, como dijiste vos, soy ingeniero de mezcla, compositor también, compongo temas para diferentes artistas. Y últimamente también estoy haciendo música para, bueno, para series. Hice la música del Reino, que es una serie que está en Netflix y también dirigí la música de Díaz de Gallos, que es una serie que se estrenó ahora hace poquito en HBO Max. Así que bueno, un poco de eso. Todo tiene que ver con la música igual. Bien. Nosotros, con el correr de nuestros programas, en este espacio que se llama Cero Alas, le preguntamos a todos los entrevistados, casi como un arte rutinario, sos alguien que está también ligado al rock, te gusta, pero tenés la versatilidad dentro de todos los géneros. Pero puntualmente, lo que nos gusta siempre arrancar, preguntándoles, es, ¿cómo ves el escenario del rock en la República Argentina? O si podés, o si tenés una mirada con lo que viene pasando, solamente dentro de ese género. Y, viste que en Argentina, el rock sigue siendo muy fuerte, ¿no? Como, quizás no es lo más viral, por ponerle una palabra, pero sigue teniendo mucho público que, 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 eso, viste, que se moviliza y que va a ver los conciertos. Y quizás uno no se termine enterando, pero, o sea, hay bandas que llevan un montón de gente. En mi caso, me toca producir una banda de rock que se llama Conociendo Rusia, que es, más que nada, rock pop, ponele. Sí. Hice una banda nueva y le está yendo muy bien. Ya tuvimos algunas nominaciones a los Latin Grammys, ahora van a ser cuatro Grand Rex. Entonces, creo que, que, viste, que mucha gente dice, el rock está muerto. Yo que sé, para mí nada que ver. Este, sí es cierto que, bueno, que quizás no es el estilo que hoy en día esté más viralizado, o esos estilos, viste, que, viste, las modas como son, ¿no? Que, de repente, hace diez años, quizás, la música estaba en moda la otra y ahora es una y después, dentro de diez años, va a ser otra. Entonces, como que las olas de la moda van rompiendo y se van armando otras olas. La pandemia te hizo trabajar el doble, te ayudó a pensar en nuevos esquemas de trabajo, de alguna forma te tuviste que replegar en tu estudio y ver de qué manera podías crear, cranear, quizás por ahí dentro de los artistas a los que le ayudás a componer distintos, por lo menos distintas estrategias, al momento de decir, bueno, mirá, nos encerramos todos. La mayoría, Álvaro Villagra nos mencionaba hace un tiempo atrás. Resaltó Álvaro eso, que no pensaba volver a trabajar con gente, que la pandemia lo aisló y le hizo muy bien y le encontró la beta del laburo por ese lado. Mirá, sí, en mi caso, digamos, la pandemia, obviamente, agradezco, nada, tener mi estudio y poder haber ido a trabajar. Mi estudio queda muy cerca de mi casa, entonces iba caminando dos cuadras con barbijo, sin molestar a nadie. Entonces me iba ahí, sí, obviamente hacíamos mucho videollamadas, también, bueno, trabajé para otros países y todo por WhatsApp, por Zoom, por lo que sea, pero sí, obviamente, extrañaba eso de tener contacto con los artistas, con los músicos, a mí me gusta y siento que, bueno, cuando estás a... cuando pasa, ¿viste? Humanamente, digamos, y no virtualmente, se aprenden muchas cosas, se aprenden y se intuyen también, se intuyen cosas distinto. A mí me pasa mucho eso, quizás solo con la presencia de la persona, darte cuenta si a la persona le está gustando lo que haces o no, que ni hace falta mirarlo, es como que ya estando atrás, se genera como una cierta energía que eso obviamente se pierde virtualmente, obviamente. Hace un tiempo nada más decías que el productor es el puente entre el artista y el producto final. Bien. Buen concepto. Sí, sí, nos gusta, nos gusta esto porque es cierto, es decir, ahí se ve tu trabajo, ahí se nota tu... efectivamente, quediste en el clavo con respecto a esta melodía que te gusta escuchar porque él dice diseño música para el oído de la gente. Total, y buena la postura porque fíjate vos que otro productor como Álvaro decide estar en la virtualidad y decir, no trabajo nunca más con gente y él con su postura antagónica si se quiere en el buen sentido en el cual por ahí me alineo un poco más con Nicolás porque creo que el contacto entre las personas es lo que genera esa chispa que por ahí termina siendo o una melodía o una canción o... Pero en su postura fíjate que diferentes y todos creando excelentes productos. Sin duda. Y muy joven. Y también depende depende mucho de... Depende mucho por ejemplo Álvaro es un ingeniero que mezcla mucho ¿no? Hace mucha... Yo laburé con él en el disco de Manu Martínez y es un genio yo la verdad que aprendí mucho de él y claro cuando uno mezcla quizás sí es cierto que está bueno tener como ese momento de por lo menos la primera versión hacerla solo y después compartirla y quizás ahí sí banco esto de que de que la pandemia hizo que bueno que los músicos no quieran venir al estudio a estar opinando de todo y que eso a veces viste es medio no sé tenés al la anécdota de que tenés al baterista y al bajista y el baterista te dice che subime la batería y el otro te dice subime el bajo y subime la batería y no se termina más y de repente la canción es batería y bajo entonces estar solo está bueno a veces para esas cosas para para bueno para para poder tener tu momento y después ahí sí compartirlo con el artista con la banda ¿son muy cuidadoso a la hora de por lo menos ver que tu trabajo no altere la esencia del artista? sí 100% como decías vos yo siempre digo lo mismo el productor para mí es ese puente entre el artista y el producto final y el artista como norte como digamos yo lo que quiero es que no se note que yo trabajé como productor sino que que se plasme la visión del artista digo a mí es mi mi opinión digamos siento que el productor no se tiene que notar porque si no es como estás perdiendo esa cosa tan importante que que me parece que está bueno preservar que es la esencia del que del que pone el nombre en el disco ¿no? bien con lo que sea en la canción es como súper importante poder preservar eso igualmente debes tener quienes te dan el vía libre a laburar y hasta por ahí que des algún consejo o algo que se abren por ahí tenés por ahí más conservador que no quieren que toquen su producto y tal vez otros que te dejen laburar a tu gusto ¿no? sí creo que todos los los proyectos es un ida y vuelta que se va generando ¿viste? es un en ningún momento ninguno se pone ¿viste? duro y dice no esto es así sino más bien es como una relación que se va armando y que y que bueno en esa relación van saliendo ideas van van saliendo pruebas también porque está bueno probar y equivocarse yo te puedo contar cómo quiero que sea una cosa pero quizás si te la muestro es mejor total entonces nada es todo un proceso que que por lo general lo que yo trato es que sea lo más armonioso posible que sea divertido que digamos ¿viste? hacer un disco hacer una canción o lo que sea grabar tiene que ser algo placentero y algo que te genere felicidad también entonces si hay tensión y si viste todas las ideas uno las gocha o decir che esto no esto es una mierda esto sí me parece que tiene que hay que hay que dejar que fluya y disfrutar del proceso que a veces es lo más difícil pero pero cuando se logra está buenísimo ¿sabés que todo lo que he leído de vos Nico este primero sos un exponente un joven y un grosso de la República Argentina a nivel mundial en lo que haces pero es cierto que me animaría y esto me tomo al atrevimiento personal a definirte como un incorregible los estilos porque no te encasillas en ninguno pero seguramente debe haber alguno que te queda más cómodo digamos que te gusta más a vos cuando hablo de estilos estilos de música claramente que te sienta más cómodo como productor por decir que no te definís dentro del urbano tampoco te encasillas en algún solo género pero ¿cuál te cuadra mejor si tuvieses que decir como productor doy en la clave en esto? ¿sabes que no sé boludo? porque lo que me pasa es también que me aburro quizás estoy produciendo durante dos meses estoy haciendo un disco de trap por decirte un estilo y ya como que me pide tengo ganas de volver a grabar una batería con tres micrófonos que toque todo lo opuesto que vuelva a las partes todo totalmente opuesto y nada me pasa eso entonces digo no es que mi búsqueda es ser un productor versátil es porque a mí me gusta me gusta mucho la música y disfruto de todos los estilos entonces y también trato de aprender de cada estilo algo distinto pero bueno es un poco la necesidad de eso de dar el volantazo y de repente estoy haciendo un disco de reggaetón de repente volantear y hacer un disco no sé de rock nacional más orgánico y eso me divierte después con lo que mejor me sale para mí no sé porque yo soy muy autocrítico y siento que todo me sale hasta ahí te exigí todo el tiempo sí me exijo mucho pero bueno no sé me tendrías que decir vos a ver cuál es el que mejor me sale está bien a ver que te puse un compromiso bueno para todo aquel que quiera disfrutar del trabajo de Nicolás puede visitar su website en www.nicocottom.com ahí están todos sus laburos exactamente vas a ver todos los trabajos que ha hecho muy amplio amplio muy yo estuve dando una vuelta y me sorprendió ese aspecto Nico ¿tenés algún registro de horas de estudio nada una curiosidad un dato curioso ¿de cuántas horas le meto? sí ¿cuántas horas le has metido? viste que normalmente llevas horarios por disco en cuanto a tu vida años en realidad en realidad yo no suelo trabajar con horario o sea cuando agarro un proyecto no viste no es que digo che mira esto es de 8 a 10 es lo que dure lo que dure hasta que hasta que termine y hasta que el artista quede contento o contenta y pero si me he pasado largas jornadas de estudio que no lo recomiendo para nada porque llega un momento que la cabeza se te quema bastante pero pero bueno nada sí a veces pasé no sé 18 horas se labura mucho de noche ¿cómo? se labura mucho de noche no en mi caso no yo soy me gusta el día me gusta tratar de acostarme en un horario o sea trato de ponerme de a ver cómo te lo puedo decir trato de ordenarme un poco con los horarios con la comida con el ejercicio porque si si eso lo descuidas digo el laburo del músico del estudio de grabación sobre todo es un laburo que estás mucho tiempo sentado mucho tiempo concentrado en algo quizás no te das cuenta y pasaron tres horas porque estuviste muy concentrado en una cosa entonces digo la salud se te empieza a si tenés malos hábitos viste por lo menos para mí me perjudica bastante entonces trato de ordenarme con el sueño con la comida yo que sé parezco un viejo choto ¿no? no pero es necesario está perfecto me parece buenísimo ese mensaje nosotros también acá tenemos una sesión en la que recordamos esto de mejorar los hábitos saludables así que es sumamente interesante estamos viendo imágenes del instagram de de Nico una pregunta para ir cerrando ya particularmente el artista cuando uno le pregunta el artista de cualquier género musical le preguntás si hay algo nuevo dentro de lo que está haciendo le preguntamos a todos los artistas que entrevistamos si él considera que hay algo nuevo obviamente la pregunta es tanto para un lado como para el otro pero el artista te dice no, que ya está todo inventado ¿el productor se puede dar esa libertad de decir que ya está todo inventado? ojalá que no no sé para mí no es que esté todo inventado siempre digo, por algo siguen saliendo miles de canciones por día sí es cierto que hay como una saturación con respecto a a bueno a yo qué sé se repite mucho la forma de cantar de componer de lo que de la lírica ¿no? como que siento que hay una saturación pero también es es aprender a a buscar ¿no? a encontrar música y y a tratar de escuchar algo distinto ¿no? creo que en esa apertura donde uno pueda de repente decir che, voy a escuchar esto no sé si me gusta tanto pero le voy a dar una oportunidad y quizás te terminás enganchando y ahí como que viste empezás a a incorporar nuevas este nada nuevas datas viste creo que esa es la la clave sobre todo para los músicos tratar de eso de ser abiertos incorporar nuevos estilos mezclar y creo que ahí van a aparecer siempre siempre van a aparecer nuevas nuevas ideas te te felicitamos desde acá por el laburo que haces también te saludamos porque claramente si te contacta la gente de Netflix la gente de HBO quiere decir que valora la calidad profesional que vos le aportás a lo que podés a lo que podés darle estamos hablando de gigantes de la industria cinematográfica y obviamente no es menor que salgas a ponerle la música que a nosotros al oído nos gusta así que agradecido en la tarde noche del día de hoy que te hayas tomado este tiempito que hayas parado un rato para poder atendernos y poder dialogar con nosotros en Vorterix Santa Rosa y para toda la provincia de La Pampa tener tu visión de lo que es componer en tiempos de pandemia así es bueno muchas gracias a ustedes por permitirme acá este espacio así que cuando quieran lo repetimos y cuando vaya para allá bienvenido por lo que supuestamente un asadito o algo estamos quemando carne en este mismo momento así que serás bienvenido cuando gustes si si tal cual estamos siendo bastante criticados por eso también por estar quemando carne en este momento cuando hay un montón que no invitamos y nos pasaron la boleta pero bueno gracias Nicolás a descansar y será hasta la próxima para nosotros ha sido un gustazo un abrazo enorme nos vemos gracias el señor Nicolás Cotton pasada por el aire de cero alas a quien le agradecemos